Hola aspirantes, a la voz de Jesús. Hola chicos, los queremos invitar a que participen de la campaña de familia, que esta es una herramienta excelente para que ustedes puedan evangelizar en su familia y en todas las familias que tienen en la parroquia. Es un momento para salir, es una herramienta que tenemos para evangelizar y salir como nos pide el Papa Francisco. Nos vemos.